El pasado 15 de septiembre, el grupo de adultos mayores llevó a cabo su sexta quermés, con motivo de las fiestas patrias, en la cual se tuvo invitados especiales que ayudaron a amenizar el evento como Montserrat, la morenita con su hermosa voz. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Julio Junior, con su habilidad, en el acordeón además de la participación del coro del grupo, ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el orgullo? Y de algunos integrantes como solistas. En dicho evento, se realizaron honores a la bandera y se dio el tradicional grito de independencia, recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Fue así como en compañía de familiares, amigos, socios, empleados de la caja y acompañantes, se pasó una mañana y tarde muy amena, disfrutando de antojitos mexicanos, pero sobre todo, preservando nuestras tradiciones, vistiendo trajes típicos alusivos al día. ¡Viva México!